El sábado en un desafío de altas y bajas, los de la capital salieron a irosos 14 carreras a 10 con 12 imparables para cada equipo. La victoria a la cuenta de Andy Vargas y el revés para Marlon Muñoz. Luego de la victoria del día anterior, el domingo los leones salieron impetuosos y aunque Yasmany Insua, serpentinero abridor de los elefantes, caminó 5 entradas y un tercio, tolerando 4 carreras, los relevistas no cumplieron su cometida. Y la ofensiva se vio limitada por el serpentinero abridor de la capital, Yandy Molina, que caminó hasta el principio de la quinta entrada. Después de la salida de los lanzadores abridores de las dos novenas, varios fueron los empleados por los dos mentores para finalmente los de la capital llevarse el triunfo por 8 carreras a 3, con 12 imparables para los visitantes y 10 los locales. El éxito fue la cuenta de Juan Peñalbergo en rol de relevo y cargó con el descalabro Yasmany Insua. Durante el martes, miércoles y jueves, los elefantes enfrentan a los piratas de la isla de la Juventus en el 5 de septiembre de Cienfugos. Equipo que siempre les juega muy bien a los paquidernos en casa. Para bien de la escuadra sureña, ya se ve un despertar de bateadores claves en la novena de los cienfugueros. Dígase Pablo el Quesada, Luis Vicente Mateo y otros de nuevo en cooperación como Emilio Pérez, que parecen ir dando tranquilidad al director de los elefantes en el tema de una alineación regular. Deportiva, Permitivo González, Noticias URB.